Solo unos segundos bastaron para que yo me perdiera en tu mirada, para que me flecharas el corazón como nunca nadie lo había hecho en la vida. Desde ese día en que te conocí, circuití algo tan hermoso en todo mi cuerpo, que te juro que nunca en la vida había sentido algo tan hermoso como ese día. Hoy, fue algo tan mágico verte conocido, porque si no, nunca me hubiera fijado en una persona tan perfecta como tú. Ahora, le doy gracias a Dios, por haber sido ese día el mejor día de mi vida. Porque para mí, verte conocido ese día es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y créeme que me siento muy feliz de verte encontrado ese día y verme perdido en tu mirada y en tu corazón como me perdí. Hoy, te amo con todo el alma y siempre voy a estar enamorado de ti cada día. Nunca me cansaré de decirte cada mañana, cada anochecer que te amo con todo mi corazón.